La Jetsi Girl no está en ninguno, en el live. Pero no ponen las letras porque no son suyas, es de... No, pero no ponen las letras porque son tan guays. No, pero no ponen las letras porque son tan guays. ¿Qué tal? Gracias, chicos. ¡Dios! 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 No puedo cantar nada de eso. ¡Dios! 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 ¡De opción! ¡Gracias, crackle! ¡Dios!